A ver bebé, derrapate así como yo wey Lo dice, así no pendejo No pendejo, parado Hace mucho calor Bájate No me grabes, chiste No bájalo ni llena Bájate Mira, deja de grabar el pendejo Bosa Es el camión de Daniel La pareja del ano El milenio y esa hormiga La pareja de la semana, pendejo A ver, derrápate A ver, derrápate Cállate wey, graba A ver, quítate wey Voy a subirme hasta allá otra vez, quítate No bajas, voy a abrir tu casa A ver, quítate wey, voy a subir otra vez Wey, quítate Ya voy, ya voy Tengo que irme otra vez, puta madre Tengo que irme otra vez, puta madre Hasta se le va a dar a mi Voy a intentar dar a este cabrón Si me rompo la madre Tengo que ser padre Que te amo Dana No grabé eso Tú quédate Después de mi hija A ver, voy a intentar mi hija Me gané una coca Algunas palabras a Dana por si mueres Daniel Si, eres gay A ver Ya no perdí bueno Me lo dijo el ano eh A ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver